La beca Progresar, que es una de las mayores herramientas que tiene la educación en Argentina, porque ya el año pasado todas las becas que andaban dando vuelta por distintos ministerios se aunaron en las becas Progresar. Mañana empieza la inscripción el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Es muy importante que la gente sepa que tiene del 1 de marzo al 31 de marzo como fecha máxima para inscribirse. ¿Quiénes pueden hacerlo? Pueden hacerlo todos los jóvenes desde 18 a 24 años y tiene dos características en cuanto a la edad. En el caso de personas que tengan certificado de discapacidad vigente no hay límite máximo de edad, se pueden inscribir en cualquier momento desde los 18 años y aquellos que estén en la educación avanzada universitaria pueden hacerlo hasta los 30 años. ¿Algunas características hay respecto a los ingresos de grupo familiar? Los ingresos de grupo familiar no pueden superar los 3 salarios mínimos vital y móvil que hoy son 37.500 pesos. ¿Y la beca de cuánto es? Y tenemos entendido que depende también de las carreras. Claro, depende de las carreras porque tenemos 3 segmentos. El segmento de la educación obligatoria que es la primaria y la secundaria. Aquellos sobre todo obviamente que no lo han hecho en tiempo oportuno porque arranca a los 18 años. Después los cursos de formación profesional que son cursos que da el... aprobados por el Ministerio de Educación y la Educación Superior. Tiene todos montos distintos. Y a su vez se creó ya el año pasado la figura de la carrera estratégica que son aquellas carreras importantes para el desarrollo del país. En esas carreras... Y por ejemplo las carreras de enfermería, las carreras de ingeniería, ingeniería en sistemas, todas las ingenierías están incluidas, pero dependen todas por regiones. Y a su vez una de las carreras estratégicas y privilegiadas es la formación docente porque con este estímulo dinerario se pretende que los jóvenes sigan la carrera docente y puede llegar hasta 7.400 pesos por mes la beca. ¿La inscripción es presencial o pueden hacerlo...? La inscripción es a través de la página web que es argentina.gob.ar barra becasprogresar e incluso ahí está toda la información complementaria. Les invitamos a los jóvenes que vayan a la página, se saquen las dudas y se inscriban. ¿Todo por la página? Todo por la página web. La gente que tiene educación obligatoria y cursos puede hacerlo de manera presencial en la UDAI con un turno previo, pero como son personas que manejan tecnología los invitamos a que lo hagan a través de la página web porque ahí es mucho más ágil. Y decías que es del 1 al 30 y no hay prórroga. Del 1, claro, hasta el fin de marzo y probablemente no haya prórroga. Y después hay 20 días, aquel que no resultó beneficiado para impugnar, pero una vez que se conozcan los resultados en el mes de abril. Recordemos, Cristian, que son becas del Ministerio de Educación, pero que se tramitan o la operatoria, digamos, la manejan CES. Claro, son becas que las gestiona el Ministerio de Educación y dicta la normativa y ANSES es quien se encarga de hacer el apoyo territorial, liquidar y pagar el beneficio. ¿El año pasado se entregaron? Se entregaron, además, no tengo los datos locales, pero no hay límite presupuestario. Toda aquella persona que tenga los requisitos va a acceder a la beca. Esa es la importante, que no hay límites presupuestarios. Hay más de 10.000 millones de pesos destinados a la beca.